Para mí es satisfactorio saber que la universidad apoya mucho al servicio social. Nosotros dentro de nuestra carrera tenemos cursos en los cuales asistimos a campañas totalmente gratuitas que realiza la universidad para las personas, puede ser de colegios, de quizás personas que necesitan nuestra ayuda y que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Las personas que no tienen quizás muchos recursos y nosotros buscamos la manera de poder apoyarlos. Hicemos campañas de salud bucal y es muy bonita esta experiencia y quizás ustedes cuando ya pertenezcan a esta institución, a UPAO y sobre todo a la carrera de estomatología que sé que ustedes la van a elegir, van a sentir esa satisfacción de poder devolver la sonrisa a nuestros pacientes y ver reflejado en cada uno de ellos quizás a nuestra familia. A nuestros amigos. Ahora sí, chicos, a ver, les voy a compartir nuestro proyecto que desarrollamos. Espero que de verdad sea de su agrado y también aprovechar los recursos y aprovechar lo que nosotros hicimos de manera remota, ya que por este tiempo de COVID-19 sabemos que no podemos estar quizás realizando charlas presenciales, pero nosotros lo hicimos de manera virtual. y vamos a ver los resultados que obtuvimos después de haber realizado este estudio, este proyecto, ¿no? El tema del proyecto es salud bucal en familias en tiempos de COVID-19. Para nosotros vamos a empezar con unas frases acerca de la familia. La familia es lo más importante de la vida, la salud y una actitud positiva. Si tenemos eso, lo tenemos todo. Además, hay que saber nosotros, chicos, ya que vamos cada vez progresando más con nuestros estudios, que el éxito es la suma de todos los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Ahora vamos a hablar brevemente de nuestra carrera o brevemente de la carrera que estamos hoy escuchando, que es estomatología. ¿De qué se encarga la estomatología? Es el estudio de las estructuras, de la función y las enfermedades de la cavidad oral. Y en la universidad, nosotros, una vez desde ya que pertenecemos a esta escuela, vamos a saber, vamos a estar capacitados para poder diagnosticar y tratar enfermedades de la boca. También rehabilitar las funciones y su aspecto con la ayuda de los últimos avances científicos. Quizás muchos de ustedes han pasado o han podido ingresar quizás a la clínica estomatológica. Esta clínica cuenta con los últimos avances científicos, como ya lo mencioné, y además a nosotros nos forman para ser unos profesionales éticos y con valores humanísticos. Ahora, ¿de qué dependió nuestro estudio, nuestro proyecto que realizamos? Sabemos, o en nuestras instituciones hemos escuchado muchas veces, o hemos percibido a los chicos que han ido a realizar charlas presenciales. Pero sabemos que ahora, con esta pandemia del COVID-19, ya no es posible que nosotros podamos asistir a nuestras aulas. Y de qué manera lo hemos realizado de manera virtual, aprovechando los medios más accesibles a las personas que la gran mayoría tienen, ¿no? Que es un teléfono y una computadora, una laptop. Estos medios de comunicación nos han permitido a nosotros poder realizar o poder transmitir la información que nosotros queríamos brindarles acerca de la importancia y de los cuidados que deberían tener sobre la salud bucal. Ahora, nosotros como futuros profesionales de la salud, nuestro deber y prioridad es ayudar y persistir en lograr salud preventiva. No solo salud oral, sino una salud integral, para nosotros poder brindar y restituir una salud bucal adecuada. Entonces, ¿nosotros en qué nos debemos enfocar? Si queremos prevenir, debemos primero concientizar a las personas que tenemos quizás cerca. En este caso, podríamos empezar concientizando quizás a nuestros propios miembros de la familia. ¿Y de qué manera nosotros pudimos realizar esta charla o esta intervención? La realizamos por plataformas virtuales. Utilizamos el Zoom y también utilizamos el WhatsApp. ¿Y cuál era el propósito de este proyecto? El propósito, como estudiantes de estomatología, era estar prestos o es estar prestos a las necesidades o afecciones orales de nuestros pacientes. También en este proyecto pudimos diagnosticar a tiempo y ayudar a prevenir quizás las complicaciones de estas enfermedades. Además, aclaramos las dudas que nuestros pacientes tenían, porque muchas veces nuestros pacientes tienen desconocimiento y tienen dudas. Entonces, es necesario aclarar a tiempo y quizás este diagnóstico a tiempo pueda ayudar a las personas a evitar malencias o malestares que puedan ocasionar y afectar su vida cotidiana o sus actividades que tengan que realizar. Esta intervención se llevó a cabo en un curso de tesis 2, que este curso pertenece al décimo ciclo. Elegimos, no solo este curso se encarga de poder realizar este tipo de estudios. En la gran mayoría de los cursos nosotros tenemos la vocación por realizar estas charlas para poder ayudar a las personas. Nosotros fuimos 15 estudiantes en este curso de tesis 2 y cada estudiante estaba encargado de elegir a 10 personas que eran miembros de su familia o amigos cercanos. Entonces, al elegirlo, cada alumno realizó una presentación, así como yo les estoy presentando, nosotros también presentamos la intervención. Les presentamos imágenes, videos, entonces una vez que terminó esta presentación, nosotros les hicimos algunas preguntas a estas personas o estas personas nos hicieron directamente algunas preguntas, como por ejemplo, Celia, mira yo tengo este granito, así lo llamaban ellos, con sus términos, ¿no? Entonces, nosotros les pedimos fotos para poder ayudarles de alguna manera y ver si es que era necesario que acudan al odontólogo, ¿no? Porque sabemos que es difícil o que se presentan diversas circunstancias en este tiempo como para que podamos acudir como habitualmente lo hacíamos. La charla se dio por medio virtual, podemos ver en la imagen aquí, por aquí está mi compañera y me encuentro yo realizando la charla virtual. Como les mencioné, no todas las personas tenían acceso a WhatsApp o a Zoom, cualquiera de las dos fueron de elección para el paciente. Ahora, la primera figura o presentación que les mostramos fue esta de aquí, que no tiene el gran texto, pero nosotros podemos ver y sin necesidad de tener texto podemos observar que vemos al mundo sufriendo de pandemia, ¿no? Con esta pandemia del COVID-19. Ahora, nuestra vida habitual ha cambiado, nosotros ya no tenemos el mismo estilo de vida que antes solíamos llevar, ahora tenemos que saludarnos quizás con puño, quizás con el codo, hemos visto maneras de poder mostrar afecto guardando distancia y protegiéndonos cada uno. Ahora, ahora también tenemos que usar la mascarilla para poder salir de casa, tenemos que usar la mascarilla para poder salir de casa, tenemos que estar lavándonos las manos, también tenemos que estar colocándonos alcohol. Entonces, es necesario que nosotros tomemos conciencia, chicos. Quizás si nosotros prevenimos a tiempo, podríamos evitar complicaciones. Como vemos aquí en esta imagen, si nosotros iríamos al odontólogo cada cierto tiempo, entonces evitaríamos enfermedades, evitaríamos las caries, tendríamos una salud preventiva y quizás evitaríamos complicaciones. Ahora también es necesario quizás que los pacientes o que todos sepamos y estemos informados que si tenemos un mal hábito de higiene o que si presentamos alguna enfermedad de las encías, como son llamadas enfermedades periodontales, pueden complicar a esta, cuando las personas sufren de COVID-19. Ya hay estudios, chicos, publicados. Entonces, esto también concientizó, ayudó a concientizar a las personas, ¿no? Luego, ¿de qué manera nosotros habíamos controlado a nuestros pacientes, habíamos registrado y habíamos podido tener evidencia del problema que detectamos? Nosotros tuvimos que tener el número de su DNI, le solicitamos el número de contacto y el nombre de la persona a la cual hicimos esta charla, ¿no? Sus edades. Ver si era sexo femenino, masculino. ¿Para qué? Para que nos ayude también a ver dónde incide más en que sexo sea femenino, sea masculino, la localidad, su número de teléfono. Por el medio de comunicación que se dio esta charla. Y realizamos tres controles. También, muy aparte de la salud bucal y de mencionarles acerca de las enfermedades periodontales, también asesoramos acerca de la nutrición, los alimentos, y reforzamos el lavado de manos. Registramos las tres fechas de los controles y los problemas detectados, ¿no? Estos problemas detectados nos agenciamos también de las imágenes que les solicitamos a ellos que se tomaran fotos o que algún familiar les ayude a registrar, a tomarse las fotos, o que nos mencionen lo que tenían, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el paciente número 7, el paciente refirió que tenía halitosis. ¿Qué quiere decir halitosis? Que presentaba mal aliento. Es fácil de uno mismo autodetectar que tiene mal aliento, ¿no? Entonces, ¿qué logramos después de haberle hecho las charlas y los controles? Que el primer control se realizó a la semana, el segundo a los 10 días, y el tercero a los 20 días. ¿Qué logramos después de todo este tiempo en este paciente, por ejemplo? Que visitó al médico odontólogo y mejoró su alimentación. La profilaxis es una limpieza de la placa que se queda acumulada entre los dientes. Ahora, las observaciones es que el paciente, por cuestión de trabajo, se cepilla, no puede cepillarse las tres veces al día, pero después de haberle mostrado ya esta presentación, el paciente tomó conciencia de importancia y de un momento que tenía que darse dentro de todo su tiempo de labor para poder cumplir con el cepillado mínimo de tres veces al día. De alguna manera, chicos, sin necesidad de nosotros estar presencialmente con ellos, hemos podido lograr de manera remota, así como ahorita me estoy comunicando con ustedes, que los pacientes puedan asistir, puedan tomar conciencia y asistir o darse el esfuerzo entendiendo que es muy difícil y causa miedo, temor de que los pacientes se puedan contagiar. Sin embargo, tomaron conciencia para poder aliviar su malestar. Estas son partes, evidencias de las presentaciones que nosotros realizamos. Como podemos ver aquí, está la presentación que yo les acabo de mencionar, les acabo de explicar. También les mencionamos cómo deberían cepillarse, porque quizás ellos podían cepillarse tres veces al día, pero quizás no lo estaban haciendo de manera correcta. Cuánto tiempo debería cepillarse y qué debería usar durante el cepillado, ¿no? No solo el cepillo y el colino convencional, sino también un enjuague bucal y el hilo dental y de qué manera hacer. Recuerdan que les mencioné también que... Alexandra Moncada, tu audio, por favor. Bueno, chicos, el lavado, reforzamos el lavado de manos. Es necesario que nosotros sepamos de qué manera debemos lavarnos las manos, cuánto tiempo debemos lavarnos las manos. Aparte de eso, nosotros también les enseñamos desde la escuela, desde el jardín. A veces nos enseñan las pirámides alimenticias. Nosotros recordamos y reforzamos esta pirámide alimenticia. ¿Qué alimentos eran cariogénicos y qué alimentos no eran cariogénicos? ¿Qué alimentos eran adecuados de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que el paciente portaba, sea una prótesis, ¿no? Y les hicimos diversas preguntas que en realidad eran anécdotas que podíamos escuchar de nuestros pacientes de manera virtual. Estas son las fotos que nos enviaron algunos de nuestros pacientes, chicos. ¿No les daría satisfacción a ustedes como futuros odontólogos, estomatólogos, poder aliviar estos males en todos nuestros pacientes? ¿Ves? Imagínense aquí poderle devolver la función para que el paciente pueda masticar, devolverle la función para que el paciente deje de sangrar, deje de tener esta cantidad de placa, chicos. Sería muy reconfortante para ustedes y para mí poder ayudar a las personas y aliviar todos estos males. Porque imagínense que este paciente desee masticar y no presente piezas dentarias. No solo hay que ver a la carrera con un fin lucrativo, con un fin que voy a recibir dinero, sino también con un fin de servicio y de apoyo a la sociedad. Ahora, esta tabla es la tabla de recopilación de datos en general de los 15 estudiantes que aportaron a este proyecto. Cada estudiante recopiló a 10 personas. Fue un total de 150 personas, de las cuales vemos más incidencia en el género femenino. Y ahora vamos a ver los diagnósticos más frecuentes que presentaron estos pacientes. Los pacientes de 16 a 26 años presentaron diagnóstico de caries. De 27 a 37 años, 25 personas presentaron inflamación de encías. Y una persona presentó maloclusión. Ahora, ¿qué logramos con esta charla? Quizás muchos dirán, no, los medios de comunicación es insuficiente. No, chicos, está en la importancia que todas las personas tengan para poder mejorar o prevenir muchas enfermedades. Y también aprovechar los medios de comunicación para algo bueno. Miren, 129 personas mejoraron la higiene. Y 14 personas fueron a rehabilitarse a centros odontológicos, a estomatólogos independientes. Pero 143 personas presentaban algún diagnóstico. Sea inflamación, sea caries, sea maloclusión. Y 7 personas de 150 no presentaban ninguna, no padecían ningún diagnóstico. No tenían ninguna enfermedad. Imagínense si se revertiría esto. Si 143 personas estarían sanas y 7 personas presentarían alguna afección oral. Esto sucede porque muchas veces nosotros quizás dejamos de lado el refuerzo preventivo. Y nosotros podríamos lograr esto desde nuestra casa, como les digo. Si es que les apasiona la carrera, es necesario que ustedes mismos puedan darse cuenta que si nosotros queremos apoyar, lo vamos a lograr sin necesidad quizás de estar presente. Así como nosotros lo logramos, nosotros hicimos salud preventiva de manera remota. Ahora, en las conclusiones que logramos con este proyecto, fue que la intervención en salud bucal en las familias en tiempos de COVID-19 sí fue eficaz. Y los resultados lo reflejan, chicos. Las charlas realizadas a través de la virtualidad contribuyó a la mejora de salud bucal de los participantes. Y a pesar de ciertas limitaciones de la pandemia, que en este caso del COVID-19, pudimos realizar actividades preventivas promocionales de salud bucal a través de herramientas digitales. Gracias, chicos, por haber escuchado este proyecto, pero ahora yo quiero saber si de repente ustedes tienen alguna duda, consulta, algo que les interesó del proyecto de repente. No sé, a ver, los quiero escuchar. Yo estoy en el privado y me están preguntando cómo es la formación del alumno en la carrera profesional, cuáles son sus primeros pasos. No sé si nos puedes contar un poquito al respecto, cuál es su primera experiencia, su primer acercamiento quizás con los laboratorios y talleres. A ver. Claro que sí, claro que sí, Héctor. Bueno, chicos, como yo les mencioné desde el primer ciclo, nosotros ya podemos ingresar a laboratorios. Nosotros en tercer ciclo ya tenemos contacto con pacientes. Ya nosotros empezamos con las profilaxis y limpiezas. A ver, les muestro esta imagen. Voy a aprovechar la presentación para mostrarles la imagen. A ver. Por ejemplo, chicos, nosotros desde tercer ciclo ya podemos ayudar a nuestros pacientes o ya podemos evitar que nuestros pacientes presenten este tipo de placas. Tenemos que saber que todo es como un escalón. Nosotros empezamos desde los cursos básicos, matemática, comunicación, actividad formativa, que son cursos que también nos ayudan, como lo dije, en valores. Nos forman en valores, no solo en conocimientos. Los primeros ciclos, el primer ciclo es los cursos básicos. En el tercer ciclo nosotros ya tenemos contacto con los pacientes. Pero en primer ciclo ya logramos entrar a laboratorios. Y todo es práctico. Práctico y teórico. De eso depende nuestra carrera. No solo práctico, sino también teórico. Así es. Perfecto. Celia, y acá hay una pregunta muy interesante. Gibson hace la consulta de cómo hacen sus prácticas ahora de la carrera en tiempos de pandemia. De acuerdo. Bueno, nosotros, como les estoy presentando, ahorita no podemos asistir a clínica, ¿no? No podemos asistir a clínica porque es todo un protocolo. Sabemos que nosotros también dependemos de los pacientes y yo me pongo en el lugar también de los pacientes y digo, de repente tendría temor aún en este tiempo asistir a una clínica. Y lo mejor que la universidad nos está permitiendo es avanzar ahorita en lo teórico para poder nosotros participar o adaptarnos más adelante a tener y llevar nuestras prácticas. En lo habitual, nosotros llevamos un récord en ciertas asignaturas en las cuales, por ejemplo, lo voy a decir con palabras comunes para que ustedes me puedan entender, pero nos, por ejemplo, llevamos el curso de odontopediatría y en odontopediatría tratamos a niños. En este curso llevamos un récord y, por ejemplo, nos dicen curaciones para los niños, pero sabemos que en presencial sí se podía llevar, ¿no? Ahora en remoto estamos llevando lo teórico para luego poder aplicarlo. Sin embargo, la universidad siempre se preocupa por el aprendizaje de los chicos y llevamos en maquetas. Nosotros desde la casa podemos llevar con nuestras maquetas para poder reforzar más adelante en pacientes. Perfecto. ¿Y cuánto dura la carrera, Celia? Son 10 ciclos, 5 años. Alison nos pregunta cómo es la matemática en estomatología. ¿Es quizás complicada, matemática básica? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la matemática? Bueno, yo en el colegio recuerdo que amaba la matemática y letras no me gustaba mucho, en realidad, pero en la universidad nos refuerzan mucho y empezamos desde lo básico. Matemática llevamos los, el primer ciclo es matemática básica y es lo que aprendimos usualmente en los dos últimos años del colegio. Ah, perfecto. Adriano, cuando te hace esta consulta, dice ¿Cómo lo hizo para que pueda superar el temor a la sangre? Ah, poco a poco. Todos siempre tenemos algún temor, incluso para, recuerdo, de manera como anécdota, para poder anestesiar, inyectar a nuestro paciente esa anestesia. Los doctores nos tenían mucha paciencia para poder explicarnos y ayudar a que no tengamos este temor porque prácticamente en nuestra carrera también tenemos que ver sangre. Es imposible que en nuestra carrera no veamos sangre. Así que poco a poco nosotros vamos a lograr perder muchos temores o miedos que se nos presente en el camino. Pero todo está en la pasión que tengas por esta carrera porque si tú tienes pasión y te dedicas y te esfuerzas, lo vas a lograr. Así es. Qué bueno. Y yo felicito a los chicos también que están curiosos preguntando. Paulina Mendoza me dice ¿Qué cursos o áreas viene estomatología? Quizás los cursos así que son columna vertebral, ¿cuáles son? Biología, de los básicos, biología, química. Luego tenemos cirugía. Todo es progresivo, ¿no? Son requisitos para poder seguir escalando. Es como una escalera, tenemos que empezar por los básicos. Luego llevamos cirugía, que son tres cirugías. Tres, cirugía uno, cirugía dos, cirugía tres. Luego tenemos odontopediatría, donde tenemos contacto con los niños. Tenemos clínica del adulto, que es para adulto mayor, para el adulto mayor. Tenemos también este tesis, que es este curso donde desarrollamos este trabajo. Los cursos son muy bonitos, chicos. Como yo les digo, no hay que tener miedo. Hay que solo amar la carrera y saber que de nuestra profesión va a depender de volver la sonrisa a los pacientes, ¿no? Así es, Celia. Comparto eso contigo. Walter García nos hace esta pregunta. Dice, quería saber si estomatología es la boca en general y odontología solo es dedicado a los dientes o son lo mismo. ¿Me podría aclarar, dice, si es lo mismo o son distintos? Muy buena pregunta, Walter. Sí, felicitaciones, Walter. Es cierto, estomatología viene de todo el sistema estomatomático. No solo involucra dientes, sino toda la cavidad oral. Podemos también diagnosticar patologías o enfermedades que se presenten a nivel de la lengua, a nivel de los tejidos blandos, labios, revestimientos. No solo nos dedicamos a los dientes. Los odontólogos y los dentistas sí se dedican solo a los dientes. Nuestra carrera es completa, chicos. Es parte de la Facultad de Medicina Humana. Y acá nace la pregunta también de Iris. Dice, buenas tardes. Dice, mi pregunta es la siguiente. Para estudiar estomatología, ¿primero debemos estudiar Medicina Humana o no? No, chicos. Nuestra gran universidad nos da la facilidad, a diferencia de muchas otras universidades, que estomatología es una carrera directa. Nosotros estudiamos estomatología sin antes haber tenido que estudiar Medicina Humana. Pero es parte de... Es parte, está adentro, sí, exacto. Paulina Mendoza hace esta consulta. ¿Cómo es el perfil del estudiante de estomatología? Quizás, ¿cuáles serían las aptitudes que debe tener un estudiante que aspira a estudiar esta hermosa carrera profesional? Claro que sí. Es muy importante que nosotros seamos unas personas formadas en valores, que eso viene desde nuestra formación básica, desde casa. Tengamos presente también que nuestra carrera es una carrera de vocación para tener paciencia con las personas. Es una carrera que nos forma con valores y nos hace personas más sensibles con la sociedad. Nosotros, para poder estudiar estomatología, no solo es pensar y decir, ah, voy a tener en mi consulta... Porque nuestra carrera es bien versátil, podemos ser nuestros propios jefes, tener nuestro propio consultorio o depender para trabajar para alguna clínica u hospital. Pero es necesario que nosotros, claro, es necesario que nosotros no solo nos fijemos con un fin de lucro, sino seamos personas dispuestas a apoyar a los demás, sensibles. Y también ser unas personas con constante preparación que nos permite la universidad estar en constante preparación porque sabemos que a lo largo de nuestra carrera también nos permiten asistir a conferencias, a cursos internacionales, componentes que nos ayudan a formarnos y ser unos profesionales de éxito. Perfecto. Perfecto. Creo que está muy claro lo que nos estás compartiendo, Celia. Hay otra consulta también de César Carrillo. Dice, ¿cómo es el internado y el ser humano? No sé si nos puedes comentar un poquito, quizás, de alguna experiencia de repente tuya o de algún testimonio de algún compañero o algún docente. Claro que sí. Bueno, el internado, como yo les mencioné, nosotros en la clínica nos permite, tenemos ambientes adecuados con tecnología donde tenemos las unidades dentales o los sillones dentales que nosotros quizás si hemos asistido alguna vez al odontólogo, hemos observado esos sillones dentales. Nosotros los tenemos en la universidad y tenemos un récord en internado. Entonces, a nosotros nos llevamos este récord y nosotros pedimos a los pacientes o vemos los pacientes que presenten estas ciertas patologías o lo que nos pidan en el récord. Y los pacientes tienen que asistir y nosotros cumplimos con ese récord. De eso depende nuestro internado, de poder resolver y poder terminar ese récord. Pero no solo por terminar, sino también pensando en que todos los tratamientos tienen que ser exitosos, ya que pasan por un proceso y también la universidad nos permite estos procesos, llevarlos dentro del laboratorio que también tiene la clínica estomatológica. Ahí se desarrollan las prótesis, las coronas y todo lo que nosotros podamos hacer es bajo nuestra responsabilidad para poder lograr tratamientos con éxito. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que la universidad te da estos ambientes, estos equipos que son costosos y son equipos que están a la disposición de los alumnos. He entrado a ese salón que está en la fotografía de tu diapositiva, definitivamente he quedado sorprendido. Me dio ganas de estudiar también la carrera de estomatología con esos equipos, de verdad, súper modernos, te acerca, se puede decir, al área práctica, ¿no? Alejandra Domínguez nos hace esta consulta ya para ir terminando, tenemos unos seis minutos ya para acabar. Alejandra dice, ¿hay algún libro que leíste que te ayudó mucho durante tu carrera? Creo que sí, interesante pregunta. Nosotros en diversas áreas sabemos que cada curso está separado por especialidad. Entonces nosotros, por ejemplo, en el área de oclusión, que tenemos un curso de oclusión, yo recuerdo haber utilizado mucho el libro Ockenson. Hay libros que nos ayudan desde los más básicos que podemos encontrar en nuestra biblioteca UPAO y la facilidad que tenemos es también de nosotros acceder mediante el aula virtual y descargar los libros sin necesidad de nosotros quizás tenerlos físicamente, ¿no? Celia, quizás lo puedes escribir en el chat en nuestro libro para que todos lo puedan estudiar, lo puedan estudiar. Adriana, Adriana, es una pregunta muy personal, creo yo. Dice, ¿usted tenía miedo, dice, al momento de escoger esta carrera? Claro que sí, ¿quién no tiene miedo? Yo recuerdo, como les estaba mencionando, que en los últimos ciclos, bueno, en los últimos años de secundaria, yo soy de Cajamarca. Entonces, yo recuerdo que decía, yo quiero estudiar algo de medicina, algo que tenga que ver con medicina y que pueda apoyar a la gente. Pero tenía miedo porque tenía que venir de otra ciudad, aquí a Trujillo, y recuerdo que decía, mejor no voy a estudiar estomatología porque de repente me voy a arrepentir, voy a fracasar, y recuerdo que esto lo compartí con un familiar, con mi tío, y le dije, ¿no? Yo tengo miedo de ir a Trujillo, y me dijo, pero ¿por qué miedo? Si todo está en ti. Si tú te decides estudiar la carrera, tú lo vas a lograr, pero todo está en ti y en tus pensamientos y en el esfuerzo que le pongas. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, quedé sorprendida, impactada, y con el transcurso del tiempo, poco a poco la universidad nos ha ido brindando un mejor servicio, incluso del que ya teníamos. Sí tuve miedo, como cualquier persona, pero llegué a amar mi carrera. Llegué a amar mi carrera y llegué a sentirme satisfecha con todo lo que he logrado y con todo lo que he podido ayudar a las personas. No solo dentro de la universidad, porque yo también me encuentro laborando como asistente dental desde sexto ciclo, y eso es lo bueno de nuestra carrera, que nosotros podemos trabajar independientemente, como las mencioné. Yo me encuentro trabajando y es reconfortante ayudar a las personas, ayudar y sobre todo saber de que estás preparándote y reforzando tu carrera, tu aprendizaje, muy aparte de la universidad, estás reforzando fuera, ¿no? Y no te olvidas y la práctica lo es todo en nuestra carrera, chicos. Así es. Bueno, ya estamos por terminar y quiero agradecer a todos los chicos que se han conectado. Definitivamente hemos tratado de responder todas las preguntas posibles. Celia, agradecerte, agradecer a todos los chicos, invitarles a que se queden todavía. El día de hoy tenemos charlas muy interesantes. Más tarde tenemos medicina, enfermería. El día de mañana tenemos enfermería. Y bueno, quizás tus últimas palabritas, ya estamos a 18 segundos de entrar a la sala principal. Bueno, Héctor, te agradezco de verdad también por todo tu apoyo. Agradezco a cada uno de los participantes por poderse dar el tiempo e ingresar a esta feria de carreras. Este que va a ser muy, va a tener frutos muy reconfortantes. Así que no. Gracias. Gracias.